Así recibieron en Irlanda, un país tradicionalmente católico, al Papa Francisco. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es una corporación transnacional exenta de pagar impuestos que se dedica a vender, en especial en los lugares donde la gente está más desesperada, la salvación de las almas. Es el negocio perfecto, por eso ha operado desde hace 2.000 años. Y en estos 2.000 años, las únicas crisis que ha tenido ha sido por disputas de poder. La religión es algo muy poderoso. Una vez que un dogma está arraigado en la mente de una persona, es muy difícil, casi imposible, suprimirlo. Entonces, ¿qué podría provocar que un país profundamente católico como lo es Irlanda, le dé la espalda a su máximo representante, el Papa? No es fácil ni sencillo, y va a tardar muchos años, pero tienes que hacer con tu congregación lo peor que se te puede ocurrir. Como abusar sexualmente de al menos 14.500 personas, secuestrar y explotar a 30.000 madres solteras por tiempo indefinido, con trabajos forzados en lavanderías que tú administras, vender algunos de sus bebés, productos del pecado de sus madres, porque al parecer el pecado solamente lo cometía la madre, ya que eran las únicas que lo pagaban, a compradores en Estados Unidos. Así logras que la gente te pierda la fe. Solo un paréntesis aquí, los niños que no lograban vender, permanecían en el refugio para madres solteras, donde su tasa de mortalidad era seis veces mayor que fuera de este lugar, y cuando morían los niños, que no era raro, sus restos eran desechados como basura en fosas sépticas. Y lo peor de todo esto, es que eran las propias familias de estas mujeres las que las obligaban a internarse en estos infiernos disfrazados de caridad, lo hacían para no sufrir la vergüenza social del embarazo fuera del matrimonio. En pocas palabras, abusas sexualmente de niños y mujeres, las esclavizas, haciéndoles pensar que de esa manera van a limpiar el pecado de haberse quedado embarazadas fuera del matrimonio, y de paso les quitas a sus bebés para venderlos, y los que no puedes vender los descuidas, y si se mueren los tiras como basura. Esto debe ser por mucho la peor manera que una empresa puede tratar a sus clientes. Violar, esclavizar y traficar con bebés debería de ser más que suficiente para que cualquier compañía, por más grande que sea, quedara arruinada. No me imagino un peor problema de relaciones públicas. Sin embargo, la iglesia católica se salió con la suya por décadas. La última de estas lavanderías cerró en 1996, y no fue por falta de gente queriendo advertir al mundo sobre este problema. En 1992, la cantante irlandesa Sainido Conor, en su presentación en Saturday Night Live, habló sobre el abuso sexual sistémico que estaba siendo perpetrado en Irlanda por sacerdotes, y acusó a la iglesia de encubrir estos crímenes. Cerró su presentación rompiendo una foto del Papa Juan Pablo II, en frente a la cámara como protesta por su complicidad, en forma de encubrimiento, diciendo, lucha contra el verdadero enemigo. ¿Cómo reaccionó la opinión pública? Se escandalizaron porque esta mujer, sobreviviente de abuso sexual, rompió la foto del Papa. Eso fue todo lo que vieron. En lugar de escandalizarse por lo que ella dijo, por el mensaje. Todos los medios la satanizaron, y su carrera terminó justo ahí, apenas habiendo comenzado. En el siguiente programa de Saturday Night Live, una semana después, el hijo de la verga Joe Pesci, disque actor que siempre interpreta el mismo personaje, en su monólogo, dijo, ella tuvo suerte de no haber hecho eso en mi show, porque lo hubiera bofeteado. A la presentación de ella, le siguió silencio, al monólogo de él, le siguió un aplauso. Así de ciegos y tarados estábamos hace 25 años. Obviamente, la iglesia, que ahora está experimentando una crisis, a causa de la epidemia de acusaciones, a sacerdotes por pederastia alrededor del mundo, quiere minimizar los daños, y por esta razón, el fin de semana pasado, el Papa se disculpó con Irlanda, por los crímenes cometidos, y porque, y cito textualmente, algunos miembros de la jerarquía no abordaron estas situaciones dolorosas, y guardaron silencio. Pero, habiendo oído esto, Carlos María Piganó, ex nuncio apostólico en Estados Unidos, y ex secretario general del gobernorato del Vaticano, dijo, sostén mi cerveza, y publicó una carta de 11 páginas y 7000 palabras, acusando al Papa y a otros altos funcionarios de la iglesia, de encubrir a depredadores sexuales como Theodore McCarrick, ex arzobispo de Washington DC, que recientemente fue acusado por abuso sexual, a seminaristas jóvenes y un menor de edad, y pagó a sus víctimas, con dinero de la diócesis obviamente, para evitar ir a juicio, un total de 180 mil dólares. Viganó relata que en múltiples ocasiones, los nuncios de Estados Unidos advirtieron al Vaticano, del comportamiento inmoral de McCarrick, incluso antes de que McCarrick fuera nombrado arzobispo de Washington DC, por el Papa Juan Pablo II, y fue apenas Benedicto XVI, quien le administró el tibio castigo, de no oficiar misa, y permanecer lejos de la vida pública, castigo que después le fue levantado por Francisco. La carta es dura y contundente, y pide la renuncia del Papa Francisco. Dice, para servir de ejemplo, y que así los demás involucrados, en encubrimientos, renunciaran también. O sea, el Vaticano vacío porque todos renuncian. ¿O cómo? Para aclarar, las motivaciones de Viganó para acusar al Papa, y a otros altos funcionarios del Vaticano, de encubrimiento de crímenes sexuales, no son correctas. En realidad, las hace representando una facción conservadora de la iglesia, que repudia el liberalismo del Papa Francisco, y de los que lo apoyan. Incluso en la carta se refiere a redes homosexuales, dentro de la iglesia, que solapan y encubren estos crímenes sexuales. En otras palabras, es evidente que lo motiva la homofobia que permea, a los detractores de Francisco, que se ha pronunciado más abierto e indulgente hacia la homosexualidad. Pero, habiendo dicho que sus motivaciones no son las correctas, también hay que decir que si sus acusaciones son ciertas, el Papa y los demás funcionarios enumerados en su carta, serían culpables de encubrir a depredadores sexuales dentro de la iglesia. Y eso los hace cómplices, y esto permite que los crímenes sigan sucediendo. Y eso que estos son solo algunos de los escándalos que están sacudiendo los cimientos de esta organización con fines de lucro, llamada Iglesia Católica, hace apenas un par de semanas, un reporte del gran jurado encargado de buscar evidencias sobre casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes en el estado de Pensilvania, reveló que encontraron documentos en seis diócesis del estado, que afirman que más de 300 sacerdotes depredadores, habían sido acusados de abusar sexualmente de más de mil niños. ¿Cómo es que crímenes en masa de esta magnitud pueden suceder, y suceder, y seguir sucediendo? Por encubrimiento. Y si la cantidad de crímenes es tan obscenamente abundante, cuando un miembro de esta organización alega no saber nada del asunto, me parece simplemente ridículo. El mismo movimiento MeToo le dio el valor a las monjas a hablar sobre el abuso sexual cometido por sacerdotes alrededor del mundo. Hagan este experimento, busquen en noticias de Google, sacerdote, abuso sexual, y van a ver la frecuencia con la que suceden los casos que se reportan, incluso en nuestras propias comunidades. El Papa Francisco podrá ser el más cool y relajado de los papas de la historia del cristianismo, pero haber participado en el encubrimiento de crímenes sexuales, lo convierte en cómplice, y esto lo despoja de la decencia básica que se espera de cualquier persona. Ya no se diga de alguien cuyo único trabajo es ser el guía espiritual de 1.300 millones de personas. Literal, tienes un solo trabajo, y la riegas. Bueno, ya para concluir, me gustaría que reflexionaran sobre esto, la próxima vez que estén a punto de pagar por un sacramento, por la administración de un sacramento, que son una cosa tan necesaria, por lo menos socialmente, en un país tan católico como México. Piensen que una fracción de ese dinero que le están pagando a la diócesis, se va a destinar para pagarle a las víctimas de abuso sexual. En pocas palabras, estás financiando una organización criminal. Ya sé que no todos los sacerdotes son depredadores, pero hay muchos, hay demasiados. Son tantos que la organización en general no se salva. Si nos enteráramos de que una empresa está involucrada con la mitad de crímenes de los que está involucrada la iglesia, nadie querría hacer negocios con ella. Todo mundo trataría de deslindarse para evitar tener algo que ver con estos crímenes, aunque sea de manera indirecta. ¿Por qué no lo hacemos con la iglesia? Por mi parte, eso es todo. Reflexionen esto, pónganme en los comentarios lo que ustedes piensan. Tengo miedo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bien el video de cómo armar tu dieta vegana. ¿Qué es lo que tienes que comer? ¿Cuáles son los nutrientes que necesitas? Porque me lo han pedido muchísimo. El video del veganismo tuvo una recepción increíble. Han sido los comentarios más bonitos que he tenido. Obviamente uno que otro de odio, pero también he tenido los comentarios más bonitos que me han dado en toda la historia de este canal. Y me dio mucho gusto. Y me hace muy feliz que haya trascendido este video. Ojalá que lo sigan compartiendo. Nos vemos en el próximo. Los quiero. Bye. Subtitulado por Jnkoil